En este caso es un madroño, también es un plantón de vivero baratito. Pues venga, al ataque, vamos a empezar a cortar las ramas que no nos sirven. Hay que cortar siempre las ramas que nacen del mismo lado. En este caso aprovechamos esta curva que es bonita. Aquí tenemos dos ramas, una de las cuales no nos sirve. Pues se quita, la que no sobre se quita, la que sobra se quita. Bueno, pues ya está. Entonces, la rama principal, la rama que da profundidad, la rama de costado y aquí haremos el ápice. Y luego dejaremos aquí crecer. Aquí le corto esto para que me ramifique antes. Por esta zona. Esta de aquí, que sale la rama que crece hacia abajo, fuera. Y ahora básicamente ya, dejarlo crecer y en el siguiente año volver a trabajar y volver a rodar. Este lo podemos hacer igual en vez de alambrar a base de poda. Aquí hay, estas dos ramas crecen a la vez. Luego una de las dos sobra. Pues voy a aprovechar, depende del frente, uso una u otra. Y luego esto de aquí ya, dejaremos. Alambraremos por aquí. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!